¿Es de dónde vive? ¿Si ve a buscar? Nada más, nada más. No me da igual lo que me digas, me voy. A mí no me da igual lo que me digas. ¡Argo! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Mirad en la bolsa! ¡Vamos! ¡Cuál es! ¡A ver! ¡Vamos! ¿Espera que siempre nos vamos a contar las cosas demasiado tarde, mientras que toda la gente todavía creo a alguien. De mi consejo. De mi consejo. Que aprovechen de verdad. Todos los días de su vida. Es lo de verdad. ¿Pasa bien? Bien. Necesitas sentar sola. Profite la vida. Tú escuchas bien. Y puedo tocar la hierba. Sentir el tercior velo. Lentamente empecé a acariciar mi cuerpo. Por fin había descubierto qué camino debía seguir. El de ser yo misma. Señal... Gracias.